Hola, en la siguiente charla tenemos aquí al frente a Johanna Sánchez de Colombia. Ella nos va a dar una charla sobre Django Girls Colombia, Tecnological Inclusion and Results Achieved in 2017. Todo yo en público. Hola, gracias por estar acá. Ahora pensé que iba a estar sola, pero bueno. No, muchas gracias por estar acá. Estoy muy nerviosa, así que puede pasar cualquier cosa. Es la primera vez que doy una charla en una PAICO, así que es algo nuevo para mí. Siempre había estado del lado del público y es muy divertido estar allá, pero estar acá es un poco más nervioso. Arrancamos. Bueno, lo que les voy a contar hoy es un poco todo el trabajo que veníamos haciendo en el 2017 y que va a continuar en el 2018 con mucha más fuerza, gracias a que hemos tenido unos hermosos resultados. Pero antes de eso, tenemos que saber quién es la que está parada acá, porque no todo el mundo me conoce. Entonces, para eso, qué mejor que este comando que todos conocemos y fue uno de los primeros comandos que aprendimos. Mi nombre es Joana Sánchez. Soy de Armenia Quindío, de la zona cafetera. Así que me encanta el café. Actualmente soy copiloto del proyecto Argentina en Python, que recorrió Latinoamérica compartiendo Python y su filosofía. Y el año pasado resulté ser la fundadora de Django Gears Colombia, que ha sido una experiencia muy linda. Y antes de todo eso, soy química. Entonces, por eso mi nickname, ella química, me delata totalmente y a muchos les hago spam por email. Así que ya saben a quién corresponde el rostro de ese nickname. Bien, como les mencionaba, nadie sabe quién está parada acá, por qué rayos estoy parada acá. Y eso es un poco lo que les quiero contar. Y para poder contar eso, tenemos que hacer una revisión de ya sea el directorio o lo que vamos a llamar mi historia. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a usar otro comandito que es muy, muy sencillo. Y estos tres directorios que aparecen ahí son los directorios que han marcado todos los pasos para yo estar acá. El primero es química, hasta en orden alfabético, entonces voy a empezar por el orden cronológico. Soy química, me encanta la química. Llegué a programar en Fortran y por ahí comencé con la programación. ¿Sí? Luego un día estaba con mil problemas y llegó un proyecto a mi casa por una red social que se llama Couchsurfing y llegó Manuel con su proyecto Argentina en Python recorriendo Latinoamérica. Y allí fue donde marcó el inicio de conocer a la comunidad de Python y comenzar a participar. Y me enamoré de la comunidad de Python Argentina totalmente, cosa de que yo dije, quiero estar ahí y ser parte de todo ese movimiento y comencé a hacer cosas. ¿Sí? Luego, de todo el aprendizaje que tuve con Argentina en Python, llegamos en el recorrido a Colombia, participamos de la Python y ahí nace otra historia que les voy a ir contando a medida que vamos avanzando en la charla. Marcamos el primer paso que es Argentina en Python. Gracias a este proyecto y a que me aceptó como copiloto, aprendí muchas cosas y creo que es un momento ideal para agradecerle a Manuel por todo su aprendizaje, por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he aprendido de él. Es una persona súper detallista en las cosas, súper perfeccionista y creo que eso me ha enseñado bastante. Me enseñó todo lo que es la comunidad porque yo no sabía cómo participar en una comunidad. Y me enseñó todo lo que hace parte de mi entorno y de mi vida ahora con el proyecto Argentina en Python. Entonces, quiero agradecerle públicamente por toda la enseñanza. Y con ese código QR van a poder conocer todos los eventos que hemos realizado, todos los talleres, las mitas, las sprints, todo lo que hemos organizado en conjunto y donde yo he tenido mi escuela y mi aprendizaje. Muchos habrán visto esta infografía. Esta infografía cuenta, los que no la conocen, es la infografía del proyecto Argentina. Cuenta desde dónde salimos hasta dónde llegamos en auto. Viajamos en auto, nos tomó un año llegar a Ecuador haciendo eventos. Éramos unos... Hacíamos eventos cada semana prácticamente y con una calidad muy buena. Esta infografía cuenta todos nuestros éxitos, todas nuestras caídas, todas nuestras enfermedades. Todos esos pequeños detalles que pasaron a medida que íbamos recorriendo Latinoamérica y donde yo fui teniendo todo ese aprendizaje de la mano del proyecto Argentina, de la comunidad y de todo lo que se podía aprender en el momento. Y ahora, después de haber conocido un poco cómo fue ese aprendizaje, llegaba el momento de que yo tenía que retribuir. Y ese momento llegó cuando participé en la PICON y conocí a la comunidad de acá, organizaron un taller. Y además de eso, también tenemos la historia de las mujeres que han participado en la programación. Entonces, eso ya es un motivo. Listo alguna de ellas, no están todas. Y luego está el proyecto que ya veníamos trabajando, que nos había encantado, que es el proyecto de Django Gears Colombia, que fue... Digo, Django Gears a nivel internacional, que fue fundado por dos chicas polacas en la EuroPython de 2014. Es una historia muy bonita porque justo fue en un contexto muy similar al que estamos hoy. El Django Gears nace en la EuroPython, que es la conferencia de Python en Europa, y nace con la necesidad de hacer un taller de inclusión. Pero ellas no pensaban que esto se iba a replicar a nivel mundial. En la PICON Colombia, conocimos a la comunidad y también tuvimos como otra patadita, eh, tenés que hacer algo, con el Kino de Jacob. Y entre los Coffee Breaks, los eventos después de la PICON, nace la idea de fundar Django Gears Colombia. Ellas son las creadoras de Django Gears. En la EuroPython recibieron, cuando abrieron y le mostraron la propuesta de inscripción, la propuesta del taller al mundo, recibieron 330 inscripciones de 33 países y dentro del equipo con el que contaron en ese momento fueron 15 guías que participaron en la EuroPython y tuvieron un grupo de 40 participantes. Entonces es algo muy similar a lo que nos pasa a nosotros. Django Gears Colombia tuvo un evento el día jueves, antes de la PICON, con 46 participantes y tuvimos 16 guías, ¿sí? Entonces, lo lindo de esto, o lo que les quiero dejar mencionando PICON Colombia y EuroPython y cómo se crearon estas comunidades es que es muy importante participar de las PICON o de las conferencias porque allí es donde vamos todas las personas que tenemos algo en común, algún conocimiento, alguna pasión, algo que nos une y de allí salen lindas ideas, lindos proyectos y este es un proyecto que nació en una PICON y hoy estaríamos celebrando el año de Django Gears Colombia. Así que es muy lindo y agradecer a estas mujeres que también eran voluntarias en la organización del EuroPython y que esta idea nació y se replicó por todo el mundo, ¿sí? Esto es un mapa de todos los Django Gears que se hacen en el mundo. Los Django Gears se organizan por un grupo de voluntarios locales que se leen todo el material para organizar el evento y van organizando. Y a mí me apasiona mostrar este mapa porque hemos ido dejando huella en todos estos Django Gears que hemos organizado, ¿sí? Alrededor de 20 Django Gears es en los que he estado involucrada en la organización. Siempre, siempre aprendemos algo de cada evento, siempre mejoramos, siempre nos inventamos algo nuevo y los invito a participar alguna vez a ustedes como guías, como organizadores o como voluntarios porque es una experiencia muy linda. Algunos pensarán, sí, un taller de programación de un día, programar no se puede enseñar en un día y tienen toda la razón. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con ustedes. Enseñar a programar en un día es imposible, ¿sí? Pero de eso no se trata Django Gears. Entonces, se preguntarán, ¿de qué se trata? Django Gears lo que quiere hacer, o estos espacios de inclusión tecnológica, lo que quieren hacer es inspirar y enamorar a esas personas que usan sus computadoras para navegar solo por internet o usar solo redes sociales, a que cambien esa mentalidad de uso del equipo, ¿sí? A enamorarlas de que pueden solucionar mil problemas y automatizar mil cosas de su vida aprendiendo a programar, ¿sí? Y eso es lo que queremos lograr con los talleres de Django Gears Colombia. Estos talleres van con un diferente enfoque. Nosotros hemos ido adaptando un poco más a Latinoamérica porque no tenemos la misma cultura ni las mismas tecnologías que se manejan en Europa. Entonces, nosotros somos latinoamericanos y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y hacerlo bien, ¿sí? Hacerlo de muy buena calidad, pero adaptándonos a las condiciones que tenemos. Muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nunca han programado, que tienen un computador, pero que solo saben prenderlo para escuchar música o para abrir el Facebook o el Twitter. Otras personas habrán estudiado y saben algo de programación. Entonces, para nosotros, esa mezcla de personas sin conocimiento con personas de algún conocimiento, con cierto porcentaje de hombres, cierto porcentaje de mujeres que admitimos en los talleres, porque no es solo para hombres. Digo, no es solo para mujeres el taller. El taller permite la participación de hombres, pero lo que promovemos es que ese hombre invite a una mujer a participar del taller. Entonces, la primera experiencia en el taller de Django Gris para una persona que no está acostumbrada a estar 20 horas, 12 horas, 8 horas frente a una computadora interaccionando solo con la computadora y con la terminal, esa experiencia tiene que ser fabulosa, ¿sí? Porque si esa primera experiencia es mala, la vamos a marcar de por vida de que programar es difícil, es complicado y solo para los hackers, para esa personita que está aislada. Y no, programar es muy divertido. Pero entonces, nosotros en esas tareas tenemos que asegurarnos de que esto se comparta con ellas y que ellas sientan de que pueden hacerlo y de que va a ser muy divertido. Va a tener sus altibajos, claro que sí. Entonces, ahí viene el tema de las alegrías y las tristezas de programar. Cuando nos encontramos con ese error y no sabemos cómo solucionarlo, cuando no entendemos de qué se trata el error y nos asustamos, las personas les tenemos miedo a cometer errores, por lo normal, es lo general, ¿no? Entonces, con los talleres causamos esos errores, pero también causamos la forma de cómo sería solucionarlo, de cuál sería la forma adecuada, cuáles serían los pasos adecuados e ideales para solucionar ese problema. Entonces, les enseñamos a no tener miedo a que se encuentren con errores cuando ejecutan su código, ¿sí? Otra cosa importante es que se busca con esta experiencia de un día es que aprendan a ser autodidactos. Esto es algo tan difícil porque estamos tan seteados culturalmente de que vamos al aula, el profesor es el que sabe todo, tengo que copiar, aprenderme de memoria el libro, pero no nos enseñan a razonar, ¿sí? Entonces, es cambiar esa mentalidad y cambiarla de que la persona tenga la pasión de sentarse, aprender de sentarse y jugar con lo que está haciendo y innovar con lo que piensa o lo que hace. Cambiar un poco el preconcepto de eso de que programar es difícil, ¿sí? Y cambiarla una mirada de que con la programación podemos solucionar cosas, ¿sí? Que es una forma de solucionar los problemas que se nos presentan día a día y que son repetitivos o que podemos optimizar de una manera u otra. Ok, luego de que terminamos el día del taller, el taller no termina en realidad o lo que buscábamos no termina al finalizar el taller, ¿sí? El taller continúa porque durante el taller tenemos una charla de apertura donde las motivamos un poco y tenemos una charla de cierre donde les mostramos dónde pueden buscar ayuda, dónde pueden buscar cómo aprender, qué comunidades de software libre existen, cuáles son las comunidades locales, donde ellas pueden vincularse activamente y participar. Entonces, no es un solo taller para aprender a programar, sino que también es para generar vinculación con las comunidades activas o que se active o que se genere también una comunidad, ¿sí? Cuando no la hay. Y esto es lo más lindo que podemos dejar en una persona, que comience a activarse y a generar cosas. Ah, esto es otra cosa importante y nos pasa mucho y me pasó a mí y me sigue pasando. Cuando participamos de una comunidad como en Slack, como en el chat IRC, como en el grupo de Facebook, el medio que ustedes quieran, tenemos miedo a preguntar, ¿sí? Y esto es algo muy, algo que nos pasa frecuentemente a los que estamos iniciando y ya conocemos una comunidad que está un poco con tiempo o ha crecido. Nos da miedo aprender a preguntar y no sabemos cómo preguntar. Y como no sabemos cómo preguntar, cada que preguntamos lo hacemos mal, ¿sí? Entonces, es como aprender a hacer esas preguntas de que la otra persona que está en el otro lado de la pantalla entienda qué problema tengo yo en mi computadora a la cual él no tiene acceso, ¿sí? Y entonces esto es algo que siempre nos gusta compartirles a las chicas y tenemos un paper que les recomendamos que es cómo hacer preguntas inteligentes y luego, si quieren, se los voy a compartir por Twitter, en Django Gears. Es un... el nombre es un poco... ácido, yo lo digo así. Pero no lo tomen a mal, es un paper muy lindo que nos sirve a todos y en cualquier área de conocimiento aprender a preguntar es algo clave. Y hay que perder el miedo a hacerlo, pero hacerlo bien. Bien, ya les había contado toda la historia, estábamos aburridos porque el título de la charla decía resultados obtenidos en el 2017, entonces, bueno. Ya teniendo todo el contexto de qué se trata un taller, de por qué lo hacemos, cuál es el contexto, cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos, vamos a los resultados. En el 2017 fue nuestro primer año y logramos hacer seis eventos llegando a 900 personas aproximadamente y los eventos fueron en Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Pereira y Cartagena. Todas las fotos de los eventos las pueden encontrar publicadas en el sitio web de Argentina en Python que nos presta el lugar para poder hacerlo y tener un histórico de nuestros eventos mientras crecemos un poquito más y ya podemos hacerlo en nuestra propia página. Y estos son los resultados de cuántas personas se inscriben y cuánta capacidad tenemos nosotros para aceptar. Nosotros no podemos manejar en un taller más de 40 personas, lo intentamos sin cuenta, es un caos. Porque somos muchas personas y la logística se vuelve pesada, las chicas no pueden interaccionar, entonces no se genera un espacio tan increíble y maravilloso cuando son de 30 a 40 personas. En Pereira, Medellín, Ibagué y Cartagena, lo que alcanzamos a cubrir del total de personas inscritas es muy poco. ¿Pero qué se busca? No nos preocupamos porque esos no son resultados negativos. ¿Qué pasa? Nosotros lo que buscamos es que esas 40 o 30 personas que participaron en el taller luego lo repliquen porque ya estuvieron en el taller, participaron, conocen la dinámica y ya pueden ser voluntarios tanto en organización o como guías porque hicieron todo el tutorial. Entonces, la idea es que esa pequeña fracción que nosotros alcanzamos a cubrir con Django Gears Colombia luego se pueda replicar y pueda alcanzar a cubrir todas las otras personas que quedaron por fuera. Ese es nuestro objetivo. Algunas de las profesiones que participan de los talleres. Algunos pensarían que solo los ingenieros de sistema participan de los talleres. Pues no. Hay muchas comunicadoras sociales, ingenieras eléctricas, químicas, biólogas, contadoras, psicólogas y docentes que quieren participar de esos talleres. ¿Por qué? Porque ya tienen una necesidad para hacer algo. Porque tienen un adjetivo que quieren llevar a cabo y para eso necesitan programar o necesitan un sitio web y lo quieren hacer ellas o ellos. ¿Sí? Entonces, hemos tenido artesanas, hemos tenido médicos, hemos tenido de todas estas diferentes áreas de conocimiento que quieren aprender a programar y es necesario. Luego de haber aprendido a programar, yo creo que es fundamental que todos en algún momento sepamos que existe y que hagamos un pequeño aprendizaje de qué es programar. Es algo esencial porque luego se te abre la mente y puedes automatizar muchas cosas. Esto, ahora es el momento en que yo los voy a transportar a ustedes a cada uno de los eventos que hemos realizado. Este es Barranquilla, este fue Barranquilla, Bucaramanga fue el primero, Ibagué, Medellín, la primera vez porque Pereira. Y estos han sido un poco los logros que hemos tenido. En Barranquilla tenemos tres chicas que se vincularon a la comunidad local y que ahora están activas. Hay algunas que están acá como voluntarias en la Python. Entonces, logramos una vinculación de pasar de ser participantes del taller a participar en la comunidad activa local de Python. Y eso nos enorgullece porque hemos hecho muchas cosas para que eso pase y que esto suceda nos pone muy felices. Otra cosa que logramos es que una de las participantes replicara el evento en el cual había participado en su ciudad. Ella viajó a otra ciudad para poder participar del taller y le gustó tanto que luego se comprometió a hacer el taller. Y hay algo muy lindo en un post que ella escribió de cómo fue su experiencia de organizar este taller porque cuando tenemos la reunión le decimos una vez publicado el evento, el evento debe continuar contra viento, marea o todo lo que suceda. Y esta frase fue muy clave para Ana de Cartagena porque Ana venía con todo su equipo de organización perfecto y luego la dejaron sola. Y ella lo único que tuvo para aguantar frente a ese caos fue esa frase, el evento debe continuar contra viento y marea y lo sacó adelante y fue un muy hermoso evento sin tener experiencia. Entonces eso me encanta esa experiencia que tuvo Ana, no está acá pero es algo muy lindo que quería compartir con ustedes. Otra cosa que nos pasó y que estas dos chicas sí están acá es que chicas que pertenecían a otras comunidades que impulsaban la inclusión tecnológica nos contactaron y comenzamos a trabajar en conjunto. Entonces no éramos solo Young Overs Colombia, estábamos trabajando en conjunto con comunidades amigas. Y esto sucedió en Pereira. Un chico que perteneció a una comunidad con Angélica y Carolina, que son las chicas de camiseta negra que están acá, nos contactaron y comenzaron a participar. Y les gustó tanto que ahora ya hacen parte de Young Overs Colombia. Entonces es esto, es no trabajar solos, no ir solos por la vida, sino comenzar a trabajar en conjunto con otras comunidades y hacer que sea más grande el esfuerzo, menos esfuerzo y mayor el impacto. El equipo de Young Overs, inicialmente, éramos las cuatro personas de la primera línea. Como ven, éramos una mujer y cuatro hombres. Pero esto no es impedimento. Los hombres también pueden participar y yo le agradezco a esos tres hombres, Gonzalo, Javier y Young, que me apoyaron y no me dejaron sola en ningún segundo y se pusieron la camiseta y no les importaba que esto fuera para mujeres porque lo que estábamos buscando era inclusión y acá no afecta al género. Y se preguntarán, ¿pero por qué es taller de programación para mujeres? Pues resulta que cuando ponemos taller de programación las mujeres no se inscriben y los hombres sí. Pero cuando ponemos taller de programación para mujeres, las mujeres se inscriben y los hombres también. Entonces, ahora es un truco de marketing que usamos, y es abierto para hombres. Entonces, aprendimos eso y lo estamos usando a nuestro favor porque lo que queremos es generar inclusión, sea como sea, lo estamos haciendo. Luego de estas dos personitas, Carolina y Angélica se sumaron, son de Pereira. Carolina ahora vive en Medellín, entonces ya tiene a cargo dos ciudades con las cuales ya trabaja muy fuerte. Está Jurley, que vino desde Bucaramanga y fue guía. Y está Ana, que fue la persona que se puso la camiseta y sin tener experiencia logró sacar adelante un evento en Cartagena. Me gustaría pedir un aplauso por todas estas personas que se han esforzado tanto. Bueno, y esto de que los eventos sean gratuitos y de que tengan calidad, no lo hubiéramos logrado sin los sponsors, que confiaron en nosotros sin tener la más mínima idea de quiénes estaban ahí detrás de la logística y de sacar adelante este evento. Todas estas empresas han confiado en nosotros y nos han apoyado con un poco, con mucho. Y acá quiero agradecer a Juliana y a Natalia, que ellos son de Monoco y fue la empresa que nos apoyó en la mayoría de eventos que hicimos en Colombia. Una empresa que confió ciegamente con nosotros y les queremos agradecer ese voto de confianza. Así que un aplauso para ti. Aplausos. ¿Y qué ha sido lo que más te inspiró? Es una muy linda pregunta, porque yo paso por muchos estados de ánimo cuando estamos organizando el evento y muchas personas me conocen porque soy... Yo no logro transmitir dulzura y lo admito públicamente. Y todo mi equipo que me ha apoyado... Yo no sé esos hombres como me apoyan. Mi mamá siempre dijo pobre del hombre. Pero... Yo no logro transmitir esa dulzura. Pero algo que a mí me saca como... Eso lindo. Es ver a una persona decir... Esto es un comando. O esto era una terminal. O lo pude hacer. En el momento en que abren esa terminal negra es como que se les abre otro mundo a ellas. Y cuando pueden escribir dentro de ellas y comprenden que todo lo que hacen haciendo clic, clic, abrir, crear carpeta, directorio, lo pueden escribir a través de esa pantallita y logran entender cuál es la diferencia y ese rostro de... Estoy entendiendo para qué funciona mi computadora además de ver Facebook o Twitter o lo que sea. A mí me encanta. O cuando se encuentran con... con el error. Y es solo un simple error de sintaxis. Y vos vas y dices, bueno, listo. Leamos cuál es el error. Y ellas mismas lo encuentran. Y dicen, ay, pero es súper sencillo. Esos son pequeños logros que hacen que el taller sea muy lindo. Y otra cosa que también vivimos en el taller y que se me olvidó mencionar o lo mencioné y no lo dije, es lo del síndrome del impostor. ¿Sí? Muchas de las personas van haciendo sus pequeños logros y no se sienten orgullosas de eso porque piensan que no es algo lindo o que no sirve. Y eso es algo que tratamos de eliminar durante el tutorial y que las creadoras del tutorial lo pensaron muy bien cuando redactaron ese hermoso tutorial porque la verdad que un mejor material que ese tutorial no hemos encontrado y cada que tratamos como de modificarle algo porque no nos gusta, nos devolvemos atrás porque la verdad que está muy bien hecho. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Hola. ¿Cuál de la experiencia de los 20 eventos más o menos que mencionaste, cuál crees que fue el desafío más grande de asumir o para salir adelante? ¡Guau! Creo que hemos tenido muchos desafíos. El primer evento lo hicimos en un hard lab en Bolivia donde las personas no tienen el acceso a la tecnología como lo tenemos acá en Colombia que es que cada una cuente con su computador. ¿Sí? Entonces, que nos prestaran un lugar con computadoras que estas personas entendieran cómo funcionaba la computadora creo que fue el evento más sencillo pero el más rico en la experiencia por su simplicidad. Otro reto que sucede en todos los eventos es la falta de compromiso de las personas que se inscriben y no van el día del taller. Esto, a mí, hemos tratado de hacerlo de mil formas de buscar ese compromiso y ahora llegamos a un número pequeño para los faltantes en el taller pero aún me sigue doliendo mucho que luego de tres meses de trabajo voluntario que llevo a organizar un taller Django Gears estas personas simplemente no quieran madrugar o inventen una excusa para no ir al taller. Esto es algo que a mí el día del taller me hace una llaguita en el corazón pero hay que pasarlo y hay que disfrutar del evento con las que sí madrugaron y las que sí tenían ganas de aprender y eso vale mucho más que aquellas personas que no quisieron participar de esa experiencia. Esa es una de los grandes retos esa falta de compromiso en cuanto a decir yo voy al evento me inscribí, tenemos un formulario gigante para que la persona si no tiene ganas de llenar ese formulario pues muchas menos vas a tener ganas de ir al taller. Entonces son como filtros pequeños que tenemos les enviamos, creamos un grupo de WhatsApp le decimos, hey, falta siete días para el taller tenemos 150 personas en lista de espera si no puedes ir, avísanos, aceptamos el cupo o reorganizamos el cupo para otra persona y esta persona espera hasta las 9 pm del día anterior para decirnos que no va a ir. Eso es uno de los grandes retos que aún seguimos luchando por eso por mejorar ese compromiso. Yo tengo una pregunta con respecto a la comunidad ¿Qué estrategias utilizan para mantener la comunidad entre las personas que asisten a cada uno de los eventos y cómo hacen para como mantenerlas comunicadas y conectadas después de que terminan los eventos y de pronto como que historias de éxito tienes donde pues como que varias personas y hayan juntado y hayan seguido aprendiendo y hayan perseverado después del tutorial. Ok, es una pregunta bastante linda pero complicada. Es necesario que buscamos cierta interacción entre guías locales que son personas que ya tienen conocimiento con estas personas que están interesadas en participar porque ¿qué pasa? No es muy fácil ser principiantes y juntarse como principiantes aprender a estudiar y juntarse a estudiar aunque ninguno entienda nada. Es difícil, como que las personas necesitan ese respaldo. Esta persona sabe un poquito más, entonces nos vamos detrás de ella. ¿Sí? O nos va a acompañar, no detrás, sino que nos va a acompañar y nos va a ayudar a saber cuál es la forma. Pero dentro del taller les explicamos que toda pregunta que se estén haciendo ya otra infinidad de personas la hicieron y está en internet. Solo hay que saber cómo buscar. ¿Sí? Y que si esa pregunta no está en internet, hay comunidades que están activas por estos medios de comunicación y que pueden saber la respuesta, pero tú tienes que aprender a preguntar. Entonces esas ya son dos formas. La otra es que con estas personas que ya saben un poco de programación tratamos como de, en Colombia, activarlas con Python Colombia que somos los mismos cuatro de la primera línea que estamos haciendo un esfuerzo en que la comunidad crezca y otras personas más que también son un gran apoyo. Y lo que hacemos es como, hey, bueno, sí, no estamos entusiasmados, pero te vamos a apoyar. Y muchos de los chicos que viven acá en Colombia viajan a los otros eventos o viajan a hacer meetups, como mantener activo y comenzar a generar conciencia de que esos espacios existen, de que son gratuitos y de que se puede aprovechar y de que luego tú puedes compartir lo que aprendiste de ellos y mejorar un poquito más. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué, si nos puedes compartir qué expectativas o metas tienes planeada para Yango Girls Colombia este año? Tú sabes la respuesta. No, mentiras. Para este año estamos muy contentos porque ya varias comunidades y empresas se han contactado con nosotros y están muy contentos del trabajo que hemos hecho y nos han propuesto de que hagamos más. Entonces, para este año estamos, tenemos como varias regiones en Colombia, que es la zona del Caribe, que va a estar a cargo de Javi. Tenemos la región andina, que está a cargo de Gonzalo, que está por allá, y de Diego, y de las chicas Angélica y Carolina y Alejandro, que no está acá en la conferencia. Entonces, como que la idea es que en toda Colombia se gestionen estos eventos, que sea la semillita de que si no existe la comunidad de Python en esa ciudad, de que ese evento la pueda generar. Esto es un efecto secundario que nace cuando se hacen los eventos Yango Gears Colombia. Y este es un caso, gracias por esa pregunta, se me olvidaba. En Pereira pasó eso. Primero nos contactamos, comenzamos a organizar el evento, dijeron, ay, ¿por qué no hacemos Python Pereira también? Y comenzaron a hacer meetups y ahora ya tienen un grupo de 80 personas en Pereira y ahora ya existe comunidad en Pereira de Python Pereira. Así que a través del taller se generó una comunidad. El taller inicia a las 8 am. Es un taller autoguiado, en realidad nosotros no tendríamos que estar ahí, ¿sí? La persona abre un link del tutorial y comienza a leer, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando las personas ya comienzan con la parte de la terminal, con la parte de los scripts, con la parte de comenzar a aprender Python, de Django, de GitHub, comienzan los errores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los guías? Los guías están a cargo de cuatro o seis personas nomás, ¿sí? Y ellos lo único que hacen es ayudar a pasar ese pequeño obstáculo que hay de no entender qué es lo que está sucediendo en ese momento porque no tengo todo el conocimiento amplio para entender qué está pasando en ese momento. Entonces, lo único que hacemos nosotros en ese taller es acompañarlas durante todo el día para optimizar ese aprendizaje en un día, pero sin interferir en que sea autoguiado y que ellas se vuelvan autodidactas, ¿sí? Y lo que les enseñamos en ese evento es no van a aprender todo lo que es HTML, no van a aprender todo lo que es CSS, no van a aprender todo lo que existe de Python y menos lo de Django, ¿sí? Pero van a saber que existen y van a saber para qué sirven. Esa es la idea del taller, ¿sí? Es un pequeño, una pequeña, ¿cómo se dice? Escaneo de todo lo que pueden hacer y todo lo que podrían hacer con lo que aprenden. ¿Y ahí cómo es el objetivo final? Sí, el objetivo final es publicar una página web o una app que es un blog, ¿sí? Y terminan y lo tienen ahí en vivo y lo pueden compartir y hacen todo el proceso hasta llegar ahí como si fuera... Hola, Joa. Gracias por la presentación. ¿Cómo crees que podemos medir el impacto de estos talleres? Porque hasta ahora, pues, podemos medir cuántos asistentes tuvimos, la demografía un poco, las estadísticas, pero, finalmente, ¿qué impacto estamos teniendo en estas personas? Yo sé que es una cosa muy difícil, pero es algo que tenemos que empezar a medir de alguna forma. Y, de pronto, Manuel también nos puede ayudar a una mano. Sí, es algo heavy y que estamos pensando cómo se hace. De hecho, como yo les decía, en cada evento aprendemos algo nuevo y esto algo nuevo es, por ejemplo, que antes no preguntábamos la edad, ¿sí? En los formularios no preguntábamos la edad, así que no estábamos sabiendo a qué rango de edad estábamos llegando. En los primeros ni preguntábamos la ocupación o el nivel de estudio que tenía esa persona. Entonces, luego fuimos aprendiendo a qué hay que preguntar para poder medir ese impacto. Creo que al momento de hoy no tenemos los datos suficientes para medir ese impacto, pero sí es algo que ya no lo estamos pensando y lo estamos pensando de cuál es la forma adecuada, porque yo no lo sabría hacer todavía, pero hay expertos en que saben cómo medir el impacto, así que tendremos que buscarlos o estudiar cómo hacerlo. Pero sí es algo que tenemos que proyectarnos este año en los eventos que se vienen en Cali, Medellín, Bogotá, Cincelejo, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés y Provincia Playa, no sé si San Andrés estén nuestros límites económicos. Dime, Juan Carlos. Bueno, Joana, muchas gracias por la presentación, muy buena y muy bacana haber trabajado contigo, por lo menos en un par de ediciones como guía. Esta pregunta va para ti y de pronto para Ana, también si quiere participar. Muchos de los que están acá, sobre todo la pregunta que hicieron ahorita. Ana. Carolina. Carolina. La muchacha cartagena que se puso en el horno. Ana no está acá. Ah, ok, bueno. Entonces de pronto, de las otras chicas si te quieren colaborar. En fin. La pregunta anterior es de alguien que nunca ha estado ni relacionado, ni conocía pues como el evento. Entonces, más bien como tratar de que nos digas, de que nos cuentes, de que nos incentives, ¿cómo podemos, qué recomendación nos das para llevarnos esos eventos a nuestros, a otras ciudades? Digamos, yo en mi caso vivo acá, pero soy de Santa Marta. ¿Cómo me lo llevo allá? ¿Qué nos recomiendas? Lo mejor es tener, no volver a empezar desde cero, porque ya es un proceso que tenemos bastante trabajado. Entonces, yo creo que hay que aprender de la experiencia de otros, ¿sí? Y tomar todo ese material que nosotros ya hemos venido trabajando con Argentina en Python hace tanto. Entonces, es muy simple. Es escribir un email y decir, hey, Django Gears Colombia, Argentina en Python, lo que quieran. Quiero llevar el taller de programación para mujeres a mi ciudad. Y nosotros te vamos a dar todas las herramientas que tenemos. No tenemos celos con la información. Así que pueden usar todo lo que nosotros tenemos y evitarse empezar desde cero. Porque otra cosa que es muy importante en estos talleres y que yo lo mencionaba, es la atmósfera que se crea. Y aquí es fundamental, y esto yo lo aprendí a los golpes. No mentiras. Pero lo aprendí en cada evento, los detalles. Y lo aprendí de mi compañero Manuel, ¿sí? Porque él es mucho más detallista que yo. Ya dejaba pasar mil cosas por ahí. Y él, con esos detalles, logró que generáramos una atmósfera muy linda. Y ahora yo ya me puedo aprender de esos detalles. Pero es muy importante esos pequeños detalles. No saben cómo cambia el ambiente del evento. Tener cada cosa esencial, sin desperdiciar en nada, pero cada cosa esencial para que el evento se haga. Como saben, yo ya participé en uno de los eventos de Django Girls. Y sucedió, pues, que todos los guías eran chicos. Entonces, ¿ustedes también cómo hacen para convencer a más chicas de que también participen como guías? Y de tratar con las chicas que, a pesar de que dice que es un taller de programación para mujeres, encuentran que todos sus guías son chicos. Esto es un muy buen punto. Porque nosotros hacemos ruido por todas las redes sociales. Buscamos mujeres que quieran ser guías en los eventos. Y solo en los dos últimos eventos logramos tener mujeres guías. En uno tú participaste, entonces tú me puedes responder cómo te motivamos, porque no sé. Y en los otros hemos logrado contactar chicas locales. Entonces, ha sido muy difícil que las mujeres que saben programar, que les gusta la programación, se ofrezcan a ser guías. No logramos todavía saber cómo solucionar esto. Creo que hemos triunfado porque en el último tuvimos tres mujeres. Eso para nosotros es un triunfo. Teniendo en cuenta que es nuestro primer año. ¿No? Entonces, creo que ya en el segundo, en el tercero y así, vamos a ir viendo mejores resultados o viendo mucho más participación. ¿Sí? Y no sé cómo te motivamos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y es que no que porque sea un taller para chicas, tenemos que irnos al extremo de volvernos feministas. ¿Sí? Es algo que a mí, a nivel personal, y esto lo digo como opinión personal, no como Django Gears Colombia. A mí me molesta mucho eso ya irnos tan radical porque la realidad es otra. En el planeta estamos hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos vamos a excluir un poco? ¿Sí? Esa es mi opinión y creo que así también como que tratamos de proyectarlo en los talleres, permitiendo la participación de hombres tanto como guías como participantes del taller. Muchas gracias, Johanna. Un aplauso para Johanna, por favor. Aplausos. 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 Lingautas. Inscribe. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.